Muy buenas para todos quienes nos están escuchando y oyendo el día de hoy. Para la Universidad de San Marcos y para el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es un honor presentar el libro de Nicolás Lynch para una crítica de la democracia en América Latina. Es un libro bastante interesante que es fruto de una alianza entre nuestra universidad, la Universidad de San Marcos y la Dirección de Formación y Producción Editorial de Claxo. Es un libro que trata acerca de una reflexión de la democracia en la región y que es fruto de las reflexiones de Nicolás Lynch desde bastante tiempo atrás y que pone en acento las discusiones últimas acerca de las transformaciones sociales y políticas de la región y la crítica al sistema neoliberal. En esta tarde nos acompaña Augusto Castro Carpio, quien es miembro del Comité Directivo de Claxo, representante de la región Perú-Chile. Nos acompaña también Francisco Durant como comentarista y en breve se integrará Daniel Fernando Filmus también para discutir y comentar el libro de Nicolás. Y bueno, cerraríamos nuestra actividad con palabras del autor del libro. ¿Sería importante una presentación institucional de Claxo a nombre de Augusto Castro para luego hacer la presentación formal de los integrantes de la mesa? Muchas gracias David. Muchas gracias a todos los presentes, a los comentaristas, a Pancho, a Daniel y finalmente al amigo autor del libro, Nicolás. Y quiero expresarles lo siguiente. Claxo es un consejo que reúne a más de 600 instituciones de América Latina. que trabajan en temas sobre América Latina. De un tiempo a esta parte, de menos a más, ha ido ganando peso, prestigio y efectivamente representa que son los centros de investigación de esta parte de América Latina. Y sobre todo, gente que no está preocupada por América Latina, sino gente de América Latina que trabaja en estas cosas. En este caso, la primera universidad del país, San Marcos, está en este momento presentando este libro y es para nosotros un orgullo, una satisfacción, porque en la región Perú-Chile y particularmente entre los centros peruanos, este San Marcos tiene ciertamente un reconocimiento y un valor muy importante. Y quiero decirles que nosotros esperamos que la relación de Claxo con el Perú se fortalezca, que esa relación signifique no solamente este libro, que es pionero y es importante, sino muchos textos, muchas cosas más, ¿no? Como seminarios, talleres, investigaciones y otras cosas más. Quiero simplemente felicitar a San Marcos por el esfuerzo de coordinación con el área de publicaciones de Claxo y, de alguna manera, sentirme sumamente alegre y contento de que podamos esta tarde, esta noche, conversar sobre una obra que nos parece importante. Yo, para cerrar, tengo que señalar que Nico, Nicolás Lynch, es un viejo amigo de mucha trayectoria y de muchas cosas, pero creo que es uno de los pocos especialistas que tenemos sobre los temas de democracia, ¿no? Entonces, yo simplemente doy estas palabras y espero, pues, que todos nos sentamos contentos con el fruto de este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Augusto. Pasamos a la presentación de los autores. Nicolás Lynch es doctor en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York. Es profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador del CONCITEC. Asimismo, ha sido profesor invitado en la Johns Hopkins University, en la New School for Social Research, y en la University of Wisconsin-Madison, investigador invitado de Wilson International Center of Scholars. Ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú, ministro de Educación y embajador del Perú en Argentina. Además, ha sido columnista del diario La República y director del blog Análisis Político La Otra Mirada. Por sus contribuciones, en el 2004 fue merecedor del premio al mérito científico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director de la revista de teoría crítica Discursos del Sur. Es autor de diversos libros y artículos académicos. Sus publicaciones más recientes son Los Jóvenes Rojos, El Radicalismo Universitario de los Años 60, en su segunda edición. Populismo, Dictadura, Democracia en el 2017. Y Cholificación, República y Democracia, el destino negado del Perú en el 2014. Como comentaristas, nos acompaña Francisco Durant, quien es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. PhD en Ciencia Política y Economía Política por la Universidad de Berkeley en California. Ha sido docente en la Universidad de Texas Austin. Asesor y consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Interamericano de Administración de Impuestos, la Universidad de Oxford. Todo ello en temas relacionados a grupos de poder, mercados informales, recursos humanos, desarrollo institucional, entre otros. Actualmente se desempeña como investigadora asociada en el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, así como profesor del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Nos acompaña Daniel Filmus también, quien es sociólogo, educador y político argentino. Fue Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en Argentina durante la presidencia de Néstor Kipscher. Se desempeñó como Senador Nacional por la Ciudad de Buenos Aires durante el periodo 2007 al 2013. Fue Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el 2017 al 2019. Entre enero del 2014 y diciembre del 2015 se desempeñó como Secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, con jerarquía de embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura. También es miembro del Consejo Educativo de la UNESCO. Muy bien, estos son quienes vamos a participar en esta mesa. La dinámica de la discusión va a ser la siguiente. Cada moderador va a tener 15 minutos para comentar la obra que nos convoca y luego 10 a 15 minutos para palabras finales del autor. Entonces le damos la palabra a Francisco Durán y a disfrutar esta presentación. Gracias. Bueno, yo quisiera sumarme a las felicitaciones por la publicación de este libro. Creo que es un libro importante en cierta forma raro, ya que los libros sobre América Latina con un sentido crítico son pocos pero importantes. Y voy a argumentar, si tengo el tiempo al final, si es que no se me agota, que el libro más que cerrar una discusión sobre la democracia la abre. Y en ese sentido contribuye a generar un debate. En cierta forma la clave está en el propio título del libro para una crítica de la democracia en América Latina. Y ciertamente es interesante la manera como aborda el tema de la democracia que considera una cuestión en disputa. Y creo que una de las ideas fuerza del libro es que esta disputa es doble. De un lado es una disputa con la visión demoliberal que viene en los años 80 luego de la crisis de la deuda externa, con muy fuerte influencia de los Estados Unidos y de organismos internacionales, y que se instala en lo que él llama una democracia liberal, elitista y procedimental. La democracia básicamente es un sistema de reglas ante todo y tiene poca sustancia y por lo mismo poca preocupación por lo social, que es un tema que de algún modo se va dejando de lado en la medida en que estas democracias, que Jorge Domínguez llama en algunos trabajos de market democracies, democracias de mercado, van poniendo más el énfasis en el mercado que en el propio contenido participatorio y social de la democracia. Entonces, ciertamente es un debate con ella para recuperar el sentido de la democracia a partir de una experiencia distinta, propia de América Latina, y no tanto un modelo que es visto como importado y universal, y al cual los organismos internacionales y los expertos monitorean desde afuera sin entender lo que está sucediendo realmente en el continente. Es un primer campo de disputa que sigue estando presente en todos los países de América Latina, y ciertamente en el caso del Perú, en la medida en que no ha habido todavía procesos de cambio nacional popular, para usar las palabras a las cuales se refiere Nicolás, como para cambiar, digamos, este modelo que se ha instalado con bastante fuerza, pero que ya muestra niveles de, si no adegotamiento, por lo menos rajaduras en ese muro que ha sido tan fuerte en el caso del Perú. Y creo que también hay un sentido de la disputa que se traslada al propio campo radical, progresista de la izquierda, como quisiera llamarse, pero que se refiere fundamentalmente a las construcciones y los procesos y las expresiones democráticas que nacen de lo nacional popular, en la medida en que es un camino abierto, qué clase de democracia y cómo se construye esta opción. Y ciertamente en la medida en que ya tenemos tenido experiencias que se discuten en el libro sobre todo cuando trata del giro radical a la izquierda que iniciara Chávez en 1998 y que todavía continúa, como certeramente ha predicho en el libro Nicolás Leach. Hay mucho que debatir, pero ciertamente hay patologías o problemas que han sido manifestadas y sobre las cuales el autor se pronuncia con bastante claridad y al mismo tiempo con bastante serenidad. Y temas por construir a futuro en la medida en que este es un proceso abierto y que situaciones como estas van a continuar, van a continuar en el continente como lo sabemos por nuestra propia esfera histórica y por los hechos y circunstancias que hoy vemos en países como Chile, como Perú incluso, en lo que sucede en Ecuador, en Costa Rica, obviamente la propia Argentina que ha retornado a un camino que parecía que no iba a poder continuar. En fin, no voy a hacer un balance de este tema, pero ciertamente sí señalar que el tema de una visión alternativa nacional popular de la democracia y los posibles caminos en los cuales se pueda mover sigue siendo un tema abierto y creo que esa es la perspectiva que Nicolás le pone. Prácticamente me recuerda la cita del poeta español que habla de que se hace camino al andar. Y creo que hay algo de eso en su visión de las cosas. Entonces pienso que estamos frente a una discusión doble de la democracia que no se limita a un rechazo y a una crítica a la democracia elitista, sino también a la capacidad de debatir sobre lo que ha sido la experiencia reciente de las democracias radicales en América Latina y lo que podrían ser mañana si aprendemos las lecciones que nacen de esta experiencia. Muy brevemente para poder señalar algunas ideas importantes sobre las cuales quisiera remarcar. Creo que hay ciertas claves del libro que sería bueno resaltar o subrayar y que pueden ser importantes para los futuros lectores del libro y para que puedan juzgarlo, digamos, de una cierta manera. En primer lugar, es evidente que hay una herencia mariateguista y por lo tanto gramsiana. Es un elemento importante por la manera como se concibe el cambio social, que en el caso de Mariategui se enfatiza mucho en la medida en que existe que es un proceso abierto que se hace creativamente desde la propia realidad nacional que la contribuye a estudiar. Y es también un enfoque que se apoya mucho en Gramsci. Como ustedes saben, Gramsci es un autor que influyó mucho a Mariategui cuando estuvo en Italia y que de algún modo le permitió reforzar su visión no solo de la política y de lo material y lo económico, sino también su comprensión muy fina de la cultura. Y eso creo que es un elemento que desde temprano ha influido en las ideas de Nicolás y que se mantiene como un eje permanente hasta hoy. La segunda cuestión que quisiera resaltar es que el libro se apoya en lo que en los años 60 a partir de la CEPAL se llamó el modelo histórico estructural de pensar América Latina desde América Latina y para América Latina. Y si bien es cierto que antes de la CEPAL no había, digamos, una construcción académica, una ingeniería académica que diera cuenta de esta metodología y este enfoque, sí, como lo reconoce el propio Nicolás Lynch, en el pasado ha habido muchos autores que de manera quizás más breve o muy intuitiva han mencionado la importancia de ver a América Latina no como una prolongación de Europa, sino de ver a América Latina como algo distinto sobre lo que se debe reflexionar sobre la base de la propia experiencia del pueblo y no de las élites. Entonces, él reconoce, por ejemplo, ahí el rol que ha tenido el debate de Aya Mariategui y el debate en general de América Latina, típico de los años 30, y uno podría así ir para atrás, digamos, ¿no? Yo indicaría, por ejemplo, que el inicio de esta manera de ver el continente es muy temprano, ¿no? Y la edad del inca Garcilaso cuando habla de una historia general de los incas, donde él quiere ver desde el incanato la manera como ese imperio funcionó, digamos, será muy conservador, muy elitista y muy vinculado quizás a reclamos de títulos y herencias, pero ciertamente el hecho que abandonara su rol de hijo de un capitán de la conquista y abrazara el lado incaico y que al final terminara llamándose inca y que utilizara el conocimiento del renacimiento para poder hablar de un Perú desde el Perú. Entonces, creo que es una vieja tradición latinoamericana que recoge Nicolás y que me parece que le ayuda a aportar en esta discusión de la democracia. Bien, muy rápidamente quisiera, si me permites, Nicolás, elevar algunas cuestiones que creo que uno puede debatir y que nacen de la propia lectura del texto. Y me refiero al hecho que, todos planteados en el balance de lo que es la experiencia democrática nacional popular en América Latina, con particular énfasis en la que nacen en el siglo XXI, una serie de rasgos preocupantes al mismo tiempo como una serie de aportes e innovaciones importantes y finalmente campos donde todavía es posible futuras reformas si uno evalúa la experiencia de lo que ha sido o de lo que es. Entonces, yo creo que esta segunda disputa sobre cómo entender la democracia nacional popular en América Latina y sus distintas variantes creo que es algo que el libro, como había dicho al principio, no cierra sino que inicia. Yo diría que hay un tema que me parece interesante discutir y es que todas ciertas en que se tiene que hablar de un Estado, en realidad de un nuevo Estado que sostenga un programa nacional popular. Y estás hablando de la posibilidad de una reforma que muchas experiencias en América Latina, empezando con la de Chávez, no lograron desarrollar suficientemente. Ha habido una comprensión de la democracia y la participación, la redistribución y la afirmación de lo nacional y ha habido poca preocupación por al mismo tiempo transformar el Estado de tal manera que tuviera la capacidad de engancharse, empotrarse o como quieran llamarlo con ese pueblo. Y eso requería una reconstrucción burocrática y la búsqueda de una eficiencia, digamos, que siempre es necesaria. Entonces me parece que este es un elemento que debe entrar en la discusión, que es una futura tarea por hacer en América Latina y sobre la cual sería interesante conversar y debatir. En algún momento me reuní con colegas de Bolivia y Venezuela hace unos años, cuando estaban haciendo una presentación de lo que eran sus experiencias, y la verdad que se molestaron un poco cuando les señalé, mira, este aspecto es un aspecto que tú deberías considerar. Entonces yo creo que el tema de la construcción o reconstrucción del Estado sobre nuevas bases es bastante amplio, pero este es un campo sobre el cual yo creo que sería interesante reflexionar. Y la otra cuestión que quisiera remarcar, y Nicolás conoce, porque no solo somos amigos y colegas, ambos profesores, sino que también participamos juntos en la otra mirada y en distintas actividades, creo que es necesario al mismo tiempo pensar la democracia no solo como un proceso político, sino también como un proceso económico. En algún momento debemos reflexionar sobre una alternativa económica que acompañe una democracia basada en lo nacional popular. Y ahí también hay una serie de preguntas, en la medida en que, si bien es cierto, hay una aceptación y una visión de la democracia desde América Latina, y desde lo nacional popular, me pregunto si también se puede hacer el mismo ejercicio intelectual de lo que es el mercado. Finalmente, no estamos rechazando ni la democracia ni el mercado, en la medida en que no estamos planteando un modelo estatista, estamos planteando un modelo que tenga presencia fuerte del Estado, de un Estado reconstruido, de un Estado activo, de un Estado instrumento de desarrollo, de un Estado redistribuidor, pero ese Estado también debería acompañar un modelo alternativo. Y ahí la pregunta es, ¿y qué hacemos con los empresarios? Las sociedades latinoamericanas han cambiado. Ahora, junto con un empresario elitista, hay empresariado de clase media o empresariado popular. ¿Hasta qué punto ellos pueden ser agentes o no de este proceso de cambio que se está dando? Y si ciertamente, y en eso coincido contigo, Nicolás, y siguiendo mucho a Mariate, que en los años 30 se preguntaba la diferencia entre la burguesía china y la burguesía peruana. Un tema que, por ejemplo, es de mucha actualidad. Y Mariate decía, la burguesía china es china, habla chino, tiene cultura china y sentido de lo chino. Y la peruana no, tiene un sentido europeo y vive espaldas de su pueblo. Entonces, creo que la ausencia de esta burguesía local, o como quieras llamarla, es un problema. Se ha transnacionalizado y globalizado mucho. Pero creo que también habría que aprender de la experiencia y reconocer que, si tenemos un Estado como el que queremos buscar en democracia, con las tolerancias y la apertura, que este es un proceso que puede caminar en varias direcciones, como lo hace el libro, en algún momento podríamos pensar en que, si no existe, habrá que construirla y desarrollarla. Tú puedes desarrollar desde el Estado una clase empresarial que acompañe este modelo, si es que estamos pensando en que el rol de mercado se tendría que redefinir, pero ciertamente no va a desaparecer. Bueno, Nicolás, una vez más felicitaciones. Creo que es, como dije, un libro importante sobre América Latina, para América Latina, y en ese sentido es una contribución rara, pero muy productiva, de lo que ha sido tu propia experiencia académica, tu propia trayectoria política, que se refleja claramente en el libro. Hay una visión madura de la discusión democrática que me parece muy importante, y al mismo tiempo serena, sin dogmatismos, y más en plan de discutir y conversar, y dialogar, que el de querer cerrar un debate sobre la base de afirmaciones duras que ciertamente coincido contigo, no van a conducir a nada productivo. Bien, eso es todo. Gracias por la oportunidad de comentar el libro. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Inmediatamente pasamos a los comentarios de Daniel Pilbús. Muchas gracias, muchas gracias, David, por la presentación. Interesantísimo escucharlo a Francisco, y quiero empezar agradeciendo y pidiendo disculpas. Empiezo agradeciendo enormemente a Nicolás la generosidad, de darme el honor, así lo siento, de acompañarlo en la presentación del libro, no solo por la amistad, por el afecto que hemos desarrollado, en parte presencialmente, y en parte a distancia entre Perú y Argentina, sino porque también sabemos que caminamos en la misma dirección, y con los ojos puestos en el mismo destino de América Latina, así que es un gusto enorme, y lo siento como un honor, esta distinción de acompañarte en la presentación. La disculpa es por no tener libros atrás. Vigo que todos tienen libros, y eso acredita. Incluso he visto algunos avisos donde venden una especie de flyer de libros para poner atrás, pero no, yo estoy en mi lugar de trabajo, no estoy haciendo difusión y publicidad de las Islas Malvinas, en mi trabajo, como David dijo al comienzo, es ser secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, así que, como tal, estoy aquí. Y también, quiero decir que, cuando uno está en la gestión pública, le agradezco a Nicolás la posibilidad de presentar este libro, porque hace tiempo que vengo pensando que uno cuando está en la gestión pública solo lee los libros que le piden que los amigos que presenten, recordando el pasado intelectual, entonces le piden un presente, así que, gracias Nicolás, fue un placer enorme poder leer tu libro, libro que aparte ya conocía en buena medida en su contenido, porque tuvo que ver con un seminario que compartimos con Claxo, justamente organizado por Claxo, sobre la realidad de América Latina, donde participaron, entre otros, Dilma Rousseff, Correa, Samper, fueron muchos de los protagonistas de la realidad que justamente discute y pone en cuestión Nicolás en el libro. Así que, me parece buenísimo, y retomo lo que decía Francisco para empezar por el final. En realidad, Nicolás, a mí me, yo lo leí en una triple clave, el libro, lo leí en la idea que decía Francisco de la apertura, de que es un libro que abre caminos para el debate y la discusión, de un debate que necesitamos y que es urgente, lo leí en clave de autocrítica, en cierto sentido, porque permanentemente uno está pensando qué pasó, porque tuvimos una década, claramente, de gobiernos nacionales y populares, y que uno puede pensar que esta ola como suele decir de recuperación de las políticas neoconservadoras o neoliberales tiene que ver con temas que no supimos resolver cuando nos tocó gobernar, sin lugar a duda, así que lo vi también con elementos fundamentales para debatir la relación entre esas dos miradas de la democracia sobre las cuales se sentase el debate del libro. Quiero decir, dos cuestiones más que me parecieron importantísimas, Nicolás, quizás, una quizás para los que nos están escuchando, porque me parece que es una recuperación, algo decía Francisco, pero para mí fue una recuperación enorme, no muchas veces vista en la actualidad de lo que hace a la tradición de la sociología política latinoamericana del siglo pasado. parece, yo tengo una teoría, o por lo menos estoy convencido que nosotros tuvimos una década del 70 donde tuvimos mucha teoría respecto de América Latina, la recuperación que hacés de Cardoso y Faleto, y en adelante tantos autores de González Casanova, de Mauro Marini, de Aníbal Quijano, propio lo de Previch, y la Cepal, de Laclau, Chantal Muffer, parece que es fundamental y que hay que releerlo, pero mi mirada, no sé si la podemos compartir, es que nosotros tuvimos una década del 70 con mucha teoría y poca práctica, así que había demasiada teoría en América Latina para una práctica liberadora que duró muy pocos años, no puedo decir que el proceso quizás que más avanzó fue el de Salvador Allende, pero en la Argentina duró muy poco, casi todos los países de la región duró muy poco esa mirada transformadora y al contrario de eso, quizás por inesperada, la experiencia transformadora y progresista de la última década es una experiencia con mucha práctica y muy poca teoría, aparentemente, o por lo menos a mi mirada necesitamos mucha más teoría para interpretar, nos hubiera venido mucho más, mucho más útil haber tenido más teoría para poder planificar esa década que fue por lo inesperada, si uno la mira, yo diría quizás no todo lo explotada que hubiera podido ser. Dos cuestiones más que me parecen importantes rescatar, en primer lugar la idea de América Latina, no es una idea dada a la de América Latina, la idea de que hay procesos comunes para la región y que uno puede hablar a pesar de las distinciones profundas que tienen nuestros países que puede hablar, es un tema central como eje de tu libro y en este punto si uno mira desde el raconte histórico que hacés incluso desde la etapa desarrollista de Previs en adelante, pero después todos los países de la región tuvieron esos momentos de los 70 que nos hermanaron, casi todos los países de la región tuvieron dictaduras sanguinarias o dictaduras muy fuertes durante los 70 y los 80, me gustó mucho la idea de transiciones conservadoras la falacia de la consolidación que planteás respecto de las democracias muy débiles que son las que surgieron después de la dictadura democracias del consenso de Washington para sintetizarla de alguna manera y que fue la crisis de las democracias del consenso de Washington democracias tuteladas de la de Chile hasta hoy por ejemplo la que permitió el acceso al gobierno de sectores que jamás hubiéramos imaginado si no fuera por la crisis tremenda a la que el consenso de Washington llegó a América Latina jamás Chávez hubiera llegado jamás cuántas veces Lula intentó llegar antes cuántas veces el Frente Amplio intentó llegar antes cuántas veces el peronismo en su versión de Néstor nosotros llegamos a la Argentina con el 22% de los votos si no hubiera sido por una crisis impensada una crisis que también aparte de económica y social de una magnitud sin precedentes que terminó en que se vayan todos jamás hubiera llegado un movimiento como el kirchnerismo que después gobernó durante 12 años y ahora vuelve al gobierno en la Argentina me parece que esta idea de que tenemos procesos comunes e incluso este proceso neoconservador común da mucha fuerza a tu perspectiva de planteo de que existe una América Latina y que podemos más allá de las diferencias avanzar y pensar en tema en problemáticas comunes eso me parece que no es un dato menor a la hora de debatir la realidad de América Latina dos cuestiones que me parecen una para agradecer también que solo Argentina te lo puedo agradecer que es el tema de colocar como como definición lo nacional y popular el peronismo sería muy difícil colocarlo en una disyuntiva entre progresistas y conservadores o sería muy difícil colocarlo entre izquierda y derecha y nos autodefinimos como nacionales y populares pero esa categoría aplicada al conjunto de los procesos que sufrió en América Latina me parece muy pertinente me parece que es una categoría para profundizar como esa perspectiva interpreta quizás mucho más mucho más que esta idea de populismo barato que intentan desde los países centrales enfocarnos a nosotros y encasillarnos a nosotros me parece que esa idea de nacional que es lo que determina lo nacional y lo popular aún colocado en la teoría de la dependencia como lo ponés en la dirección que la estructura de clases es lo que determina la estructura de la dependencia volviendo al clásico me parece que es importantísimo y cuál es porque eso no solo nos habla de lo que decía Francisco recién que me pareció muy interesante respecto del tipo de Estado que vos también lo planteás sino de cuál es la organización la forma de organización política capaz de encabezar ese proceso de transformaciones porque la democracia va a estar íntimamente vinculada a esos actores políticos que asuman el protagonismo de la transformación y en este sentido me parece importantísimo discutirlo en términos nacional y popular es muy difícil incluso por lo que ha pasado en Bolivia recientemente el caso de Ecuador ver qué es lo nacional y popular ahí donde el límite respecto de izquierda a derecha progresismo conservadurismo y son muy mezclados y cómo nosotros lo ponemos en este contexto dos cuestiones que a mí me ayudaron a pensar también Nicolás en este punto por lo menos de la etapa autocrítica que estoy y que me parece bien interesante nosotros si vamos a cifras frías el proceso de transformación de América Latina de la primera década del presente siglo me gusta tomarlo desde la perspectiva de la CEPAL en cuanto a que es la primera década que se crece y se distribuye al mismo tiempo si tiene un mérito de desacuerdan de los viejos trabajos de Fine Silver del casillero vacío en el cual ningún país crecía y distribuía al mismo tiempo o crecías o distribuías a lo que fue la década del 90 increíblemente ningún país distribuyó no es que ningún país crecía y distribuía al mismo tiempo sino que ningún país distribuyó en los 90 a esta idea que plantea la CEPAL que es la primera década que tiene ese mérito ahora bien ahora bien y vuelvo a plantear con mucha profundidad si este hoy estamos viviendo una reconversión o una ola neoliberal o neoconservadora Nicolás es porque nos equivocamos en muchas cosas y la en buena medida del estudio y del análisis y los mismos trabajos de la CEPAL lo que muestran es que América Latina creció y distribuyó no transformó el modelo productivo nos hemos primarizado aún más durante la década pasada no ha creado actores nuevos es empresariado por ejemplo nacional con la fuerza como para poder oponerse a los vaivenes que nos deita al mercado global no creó la fuerza de los trabajadores en condiciones de poder sostener y potenciar la transformación miremos el caso de Brasil después de los años de PT que es lo que está ocurriendo me parece que en este punto nosotros necesitamos hacer un análisis profundo de por qué no estuvimos en condiciones de generar una transformación del modelo productivo una transformación del mercado de trabajo y una transformación de la inserción de América Latina hacia la región dos cosas que vos tomás Nicolás y me parecen importantes ya casi terminando una es verdad que América Latina y ahí lo plantea con certeza creó una nueva institucionalidad integradora la CELAC es nueva la UNASUR es nueva la ALBA es nueva sin lugar a duda hay una nueva institucionalidad sin embargo es una institucionalidad política y no de integración económica y el ejemplo que ponés Nicolás respecto de una cuestión que me tocó a mí estar en el momento de la firma porque se firmó en Buenos Aires en diciembre del 2007 mi último día como Ministro de Educación fue la firma de la creación del Banco del Sur que nunca logramos colocar y nunca fue lo que debió haber sido como también el comercio de moneda latinoamericana etcétera cuestiones fundamentales para una integración no tenemos integración logística cuando uno mira nuestros países sobre el fin de la década progresista comerciaban entre sí menos de al principio de la década progresista y el 40% del comercio entre los países latinoamericanos es de manufactura y entre los países latinoamericanos y los países centrales el 10% de lo que vendemos es manufactura vendemos productos primarios prácticamente sin albergar ahí me parece que está la clave de cómo también en lo que planteaba Francisco recién hay que modificar una estructura económica para generar una democracia donde todo se pueda integrar con estos modelos productivos que estamos viviendo incluyo el de Argentina de hoy no estamos en condiciones de una integración total ni de sociedades más igualitarias podemos crecer pero ese crecimiento no va a ser el beneficio de todos si no hay un cambio más profundo y me parece que eso es a lo que invita sin duda a tu libro que discutamos en qué condiciones no es un libro por suerte no es un libro imparcial no es un libro de alguien que mira la realidad desde su torre de Mayfield como sucedió durante mucho tiempo en América Latina como sucede cuando nos miran de afuera sino que mira con dolor la realidad latinoamericana y nos da puntas en el sentido de lo que decía Francisco recién para pensar el futuro a mí me gusta mucho y la tomo siempre y la he hablado mucho porque está viviendo aquí en Argentina la idea de las olas que plantea García Linegra entonces depende en buena medida del análisis del estudio y de las propuestas que hagamos nosotros que la próxima ola progresista transformadora de izquierda nacional y popular como la querramos llamar sea una ola más exitosa más alta que nos permita cubrir más que va a venir va a venir seguro la que está mostrando y lo que mostró Macri por ejemplo en Argentina es que la derecha no tiene ninguna novedad cuando tuvo que recurrir ellos no tuvieron libros como el de Nicolás para repensar por qué habían fracasado y por qué llevaron al triunfo del progresismo porque vuelven ahora con las mismas recetas del consenso de Washington no tienen ninguna novedad para ofrecerlo depende de que nosotros en nuestra próxima oportunidad en nuestra próxima ola tengamos un debate profundo en la región para tener las puntas sobre las cuales esa transformación en primer lugar llegue a los sectores populares a los más necesitados a los que les duele vivir en esta América Latina tan difícil pero al mismo tiempo que sea mucho más duradera las transformaciones necesitan políticas de Estado de mediano y largo plazo que son necesarios así que termino volviéndote a agradecer el honor que me conferiste acompañarte gracias Daniel bien Daniel muchas gracias entonces a continuación el autor del libro por favor Nicolás tus comentarios sí bueno para agradecer en primera instancia a Claxo esta sociedad entre mi universidad la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Claxo que ha permitido ver que este libro vea la luz yo creo que es una una colaboración importante que está empezando a dar sus frutos y que seguramente va a dar mucho más luego bueno el origen inmediato de este libro Daniel me me invitó a dar un seminario junto con él y otra gente en Claxo el año 2018 y la primera el primer borrador de este libro fueron las clases que se dieron en ese seminario que después discutí al poco tiempo en el New School for Social Research en el Departamento de Sociología donde estuve invitado en el segundo semestre del 2018 y eso creo que también de manera importante permitió afinar estas ideas y bueno este es un proyecto antiguo antiguo en el sentido de que viene de 10 años atrás viene de mis conversaciones con Carlos Franco a quien menciono varias veces en el libro no sólo con sus escritos sino con él mismo discutiendo sobre América Latina en especial en torno a las ideas que él plantea en un libro sobre el tema de fines de los años 90 e igualmente influyó también mucho en mí mi estancia en Argentina entre los años de 2011 y 2012 que recuerda Daniel cuando fui embajador del Perú en la Argentina era el segundo gobierno de Cristina Kirchner y a mí me causó mucha impresión el conjunto del proceso argentino y por supuesto las reformas que estaba llevando adelante ese gobierno y ello creo que me permitió repensar el tema de América Latina pero en un sentido preciso en el sentido de Patria Grande que planteó Manuel Ugarte hace un siglo y que yo creo que es un proyecto que se encarna ahorita es un proyecto de actualidad quisiera resaltar cinco ideas en estos pocos minutos para poder un poco resumir a nuestros oyentes lo que quiero plantear la primera idea está en torno al tema de disputa por el significado teórico y práctico de la democracia en América Latina y subrayar el término disputa frente al monopolio del concepto democracia monopolio primero liberal y luego neoliberal del término democracia no es sólo este modelo elitista importado que nos han vendido siempre en América Latina que es el que difunden los grandes medios de comunicación en el libro trato de subrayar la idea de que frente a este modelo importado que importan originalmente nuestras oligarquías y que tratan de resucitar como democracia limitada precaria los gobiernos neoliberales hay la idea de la democracia como producto de nuestra historia para organizar una expresión política de las mayorías ciudadanas y creo que allí son muy importantes los aportes de Franco los aportes de José Nún de ese gran sociólogo político argentino que también en el mismo sentido de Franco apunta a esta disputa no es que cuando hay algo distinto la contradicción es democracia versus dictadura populista como dicen los medios no yo creo que la contradicción hoy es entre esta versión elitista neoliberal y una versión social mayoritaria de la democracia y la importancia y de alguna manera el motivo práctico del libro que es este ciclo de giro a la izquierda entre 1998 y 2016 en la región es que en este periodo es que se establece esta disputa se establece definitivamente este conflicto como el eje de la política latinoamericana yo creo que efectivamente han habido derrotas victorias avances retrocesos pero este eje permanece ahí inamovible esa es la primera cuestión la segunda cómo ver las cosas de otra manera y aquí me recuerdo mucho a Aníbal Quijano y desde sus clases en San Marcos en los años 70 ¿qué nos permite ver la realidad? decía Quijano mirar desde el sur ¿qué significa esto? significa mirar desde una América Latina de la cual nos apropiamos desde una América Latina nuestra que pelea por un lugar propio y no prestado en el planeta este es un asunto muy importante o sea no es que América Latina como nos lo quieren presentar nos la quieren presentar observadores externos es siempre una región llena de carencias no al contrario es una región llena de riquezas que nosotros ponemos en valor creo que esta disputa con la cual empezaba digamos adquiere materialidad si es que la pensamos en el largo tiempo de la democratización latinoamericana ¿no? esta disputa no es de ahora esta disputa viene de los últimos 100 años ¿no? de un curso de construcción nacional y democrática donde actores individuos colectivos luchan por sus intereses en un determinado contexto económico y social esto que podría parecer un lugar común como ha dicho ya Francisco Durán recupera esta idea histórico estructural de la tradición sociológica latinoamericana que en contra del conductismo más reciente me parece muy importante y al mismo tiempo rompe con el presentismo con entender la política como la interacción cotidiana de los actores ¿no? que se mueve en un eterno presente ¿no? yo señalo que esa es la temporalidad del discurso hegemónico ¿no? con la cual hay que romper también ¿no? y por último asumir la condición dependiente de la región en que se desarrolle este proceso ¿no? eso me parece muy importante ¿no? en América Latina entre los ochentas y los noventas nos olvidamos de una reflexión muy importante como fue la reflexión de la teoría de la dependencia más allá de sus matices cuando América Latina se estaba volviendo más y más dependiente ¿no? porque si pensamos en el Estado como se han referido tanto Daniel como Francisco ¿qué decide? ¿qué puede decidir un Estado que es dependiente? realmente que muy poco ¿no? y ese es el extraordinario valor de los gobiernos progresistas que pusieron por delante su autonomía y ojo y aquí es preciso recuperar a Chávez por más que podemos pensar que después tuvo equivocaciones errores en fin pero en esto Chávez fue nuclear ¿no? para poder empezar a ser en el siglo XXI en América Latina tenemos que ser autónomos y muy claramente autónomos ¿de quién? de los Estados Unidos ese es como el origen para empezar a tener proyecto propio bueno la tercera idea es que la democratización es un proceso de construcción hegemónica ¿no? aquí la clocha en tal move más allá de que se esté de acuerdo en parte o en todo lo que dicen yo creo que tiene una colaboración una contribución central ¿no? donde la hegemonía es una visión alternativa a la dominante que es oligárquica imperial ¿no? una visión ideológica y cultural que busque identificar mayoría popular con nosotros colectivos ¿no? yo recuerdo que cuando estudiaba en Flaxo en México a principios de los 80 tuve como profesores a dos sociólogos argentinos Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola ¿no? y ellos tienen un artículo que creo tiene gran actualidad hasta hoy ¿no? lo nacional popular y los populismos realmente existentes donde señalan las dificultades de esta identidad de pueblo con nación aunque quizás es abusiva la identidad de pueblo con nación por eso prefiero hablar de mayoría popular y nosotros colectivos ¿no? pero creo que ese es el tránsito de lo nacional popular en los últimos 100 años ¿no? la democratización en la que creo se enmarca esta perspectiva empieza como social y aquí es una cosa que los liberales no entienden y los neoliberales menos ¿no? Margaret Thatcher decía such a thing a society doesn't exist tal cosa como sociedad no existe ¿no? lo que existe es el individuo a lo sumo la familia ¿no? entonces si se habla de democratización social esto está fuera de la órbita liberal ¿no? pero empieza como tal como el reconocimiento del otro como igual ¿no? y lógicamente se continúa yo creo la perspectiva nacional popular como democratización política ¿no? pero esta hegemonía sobre todo en la primera etapa de lo nacional popular y esto es muy importante remarcarlo empieza como conciencia nacional ¿no? como lo primordial ¿no? de la soberanía nacional ¿qué somos? ¿cuál es nuestro país nuestro territorio nuestro cuerpo ciudadano ¿no? o sea lo primordial de la conciencia nacional en el proceso de democratización social por eso los regímenes híbridos semi-autoritarios del primer periodo ¿no? que echan las bases para la democracia política y que yo creo que equivocadamente son acusados de dictadura desde la perspectiva liberal y por supuesto más la neoliberal la cuarta idea que la democratización se afirma en tres momentos es un poco lo que desarrolla en el texto ¿no? en la lucha antioligárquica primero ¿no? que es la que produce los primeros gobiernos o sea Lázaro Cárdenas en la Argentina Getulio Vargas en el Brasil Perón en perdón Perón en la Argentina Lázaro Cárdenas en México Getulio Vargas en el Brasil ¿no? y que nosotros tenemos un gobierno militar el de Juan Velasco Alvarado que de alguna manera llega en el momento ya último final postrero de esta primera ola y quizás por ello no tuvo la energía la fuerza de los otros en América Latina ¿no? sin embargo a pesar de ello y Franco lo decía ¿no? es un gobierno una dictadura militar pero de contenido social democratizador ¿no? haciendo clara esta contradicción bueno ese es el primer momento de la lucha antioligárquica el segundo es el de transiciones a la democracia ¿no? que saliendo del horror de las dictaduras con todos los problemas de la democracia que formulan afirman elecciones de Estado de Derecho y el tercer momento el giro de la izquierda ¿no? que tiene la gran novedad de que son gobiernos que hacen lo que dicen ¿no? eh veníamos en América Latina pues de tener a Fujimori en el Perú a Salinas de Gortari en México a Carlos Menem en Argentina que habían dicho una cosa un día y exactamente la contraria del día siguiente ¿no? yo creo que que esto para empezar fue muy importante y luego juntan o intentan juntar justicia democracia y soberanía nacional ¿no? de una manera que no se había logrado así antes en la historia de América Latina por eso yo insisto que la novedad del giro de izquierda o giro progresista como quieran ponerlo es muy importante en la región o sea en los 200 años anteriores no se habían logrado juntar por lo menos en la tentativa en el esfuerzo justicia democracia soberanía nacional por supuesto que estos tres momentos no son sucesivos ¿no? sino que se dan con el interregno de dictaduras militares contra ofensivas reaccionarias que nos señalan el futuro no como una línea recta ¿no? sino como un camino agudamente cesareal ¿no? bueno y la quinta idea que la historia enseña que la transformación de la región y esto quizás sea una ruptura con un con un pasado izquierdista dogmático sectario ¿no? la historia enseña que la transformación no supone más momentos decisivos de cierre de asalto al poder ¿no? sino una una paciente construcción hegemónica ¿no? por la vida democrática y por la vida de la competencia plural ¿no? yo creo que en crisis como la de Venezuela como últimamente la de Bolivia si queremos repensar ¿no? por qué suceden están sucediendo o sucedieron esta idea de que la construcción hegemónica se da por la vida democrática y con una competencia plural o sea con una competencia con alternativas distintas es muy importante frente a esquemas cerrados ¿no? de los años 60 70 quizás hasta los 80 ¿no? y bueno creo que los últimos 20 años son el mejor ejemplo de ello ¿no? con repito con triunfos fracasos cambios profundos la región la región a pesar de las diferencias entre los distintos países ya no es más la de fines del siglo 20 cuando la única alternativa era el neoliberalismo ¿no? hoy digamos hasta bastiones reaccionarios ¿no? como mi país el Perú o el propio Chile ¿no? donde de alguna manera la dictadura se continúa dejando dejando estas moles autoritarias en democracia empiezan a mostrar signos de cambio ¿no? y esto tiene que ver con lo que decía al principio ¿no? con que se ha establecido una disputa ¿no? que hasta ahora no la mueve nadie ¿no? y que la han establecido los gobiernos del giro a la izquierda que fueron los gobiernos nacionales populares ¿no? por eso creo que la democratización latinoamericana está en marcha y creo que para bien lo cual repito no quiere decir que sea un proceso sin retrocesos ¿no? es un proceso con idas y vueltas ¿no? y yo creo que digamos no es que terminemos de ver la película para decirlo de alguna manera en la vida de uno o en la vida de nuestra generación yo creo que van a haber muchas generaciones que continuarán produciendo esta película para bien y por el futuro de la democracia latinoamericana ahora quizás unas breves palabras sobre el tema del Estado ¿no? y efectivamente quizás era más fácil pensar el Estado en los términos marxistas ortodoxos ¿no? como la destrucción del viejo Estado y la construcción de uno nuevo porque se suponía al menos en el gabinete que uno se libraba de una estructura de un aparato estatal y empezaba a construir de cero otra ¿no? pero la realidad nos muestra que esto no es así esto ni siquiera fue así en los llamados países del socialismo real ¿no? que lo que sucede en la práctica es que cuando hay gobiernos progresistas heredan Estados ¿no? y inician transformaciones muy difíciles de realizar si se quiere el elemento más complicado de discutir el tema de la corrupción de los gobiernos progresistas aquí hay una herencia estructural de lo que fue el patrimonialismo esta no diferencia entre lo público y lo privado que está en el origen de nuestras repúblicas ¿no? Julio Cotler decía que para el rey de España el virreinato del Perú era su propiedad privada su patrimonio privado ¿no? esto está en el origen de nuestros estados entonces lógicamente que la corrupción más allá por supuesto de las culpas personales individuales etcétera 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 es también un problema estructural ¿no? es un problema estructural lacerante profundo y como ese el caso del propio modelo económico es indudable que en la ola nacional popular a los gobiernos progresistas les fue bien porque agarraron el ciclo de subida de los precios de las comodities de las materias primas en el planeta eso no se puede negar ¿no? y que les empezó a ilmar cuando estos estos precios bajaron ¿no? y eso supone un reto como decía Francisco Durán y como decía Daniel Filmus para repensar el tema económico y es tanto un modelo un tema de modelo como también es un tema de velocidad ¿no? y también es un tema de cómo estos procesos se engarzan con las crisis de la economía mundial es un tema complejo frente al cual no tenemos todas las respuestas es verdad pero sí se empezaron a construir cuestiones importantes ¿no? ya que Daniel ha tocado el tema del Banco del Sur ¿no? a mí me tocó como embajador del programa de Argentina ver si se quiere los últimos momentos del Banco del Sur o sea la ofensiva de los que no querían Banco del Sur ¿no? y vimos sí o sea romper el circuito financiero que viene de Wall Street y atraviesa América Latina y regresa a Wall Street eso eran palabras mayores ¿no es cierto? y eso significaba el Banco del Sur pero se planteó la idea el proyecto está allí se dieron los primeros pasos y como eso varias otras cuestiones Unasur fundamentalmente político es cierto pero fue también creo un esfuerzo muy significativo ¿no? la propia ira de quienes se ensañan contra Unasur creo que nos lo demuestra y también proyectos más precisamente económicos Mercosur o su contrario la Alianza del Pacífico que muestra en su inutilidad que lo único que pretendían es someterse al imperio ¿no? iniciativa de Alán García presidente peruano en su momento con los gobernantes de Chile de México de Colombia de corte neoliberal hace 10 años o 12 años me refiero entonces sí yo creo que hay cosas que pensar pero el camino está empezado ¿no? y lo que puso sobre la mesa el giro a la izquierda el giro progresista en términos políticos ha sido sustantivo ¿no? hemos dado un cambio en la región ¿no? hay un tipo de democratización caminando que está encarnada en nuestra historia no en nuestra historia de ahorita en nuestra historia de hace muchas décadas ¿no? y que nos da la base para pensar ¿no? todas esas cuestiones que nos faltan en este proyecto distinto en este proyecto alternativo bueno muchas gracias a Claxo muchas gracias a San Marcos muchas gracias Daniel Paco y un gran abrazo para todos los que nos han escuchado esta noche muchas gracias Nicolás cerramos esta presentación reiterando nuestra alegría desde el fondo editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales el haber publicado este libro que sin duda va a abrir el debate las discusiones acerca del presente y el futuro próximo de la región invitamos a los lectores peruanos a leer la versión impresa de este libro que ya está impresa y la pueden adquirir en las librerías que tienen vínculos con el fondo editorial y de manera digital ya está disponible en el repositorio de Claxo entonces cerramos este evento agradeciendo la presencia de Daniel Filmus Augusto Castro y Francisco Durán y también contigo Nicolás y sin duda agradecemos también quienes nos están oyendo y los invitamos nuevamente a leer este libro muchas gracias 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 chau gracias Daniel gracias Paco gracias Augusto nuevamente felicitaciones Nicolás y Florencia muchas gracias por el apoyo gracias gran abrazo Nicolás adiós adiós con todos adiós gracias a todos gracias a todos